Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jack, esperad esta pasada maravilla y estamos de nuevo en The Bind of Isaac Afterrear Plus Bien, la vez pasada jugamos con Eden, así que vamos a el Great Mod, ¿con quién falta? Creo que con, vamos con Isaac, creo que no hemos jugado en un ratito con él Y bueno, la semilatera que tenemos es SEM078A0, así que A0, vamos a ver qué hay aquí Pues no, no me convence, así hay algo bueno aquí, Parálisis Son unos pequeñitos, y Fheromonal Ah, bueno, nos quedamos con, ¿cómo se llama? Con medio corazón Vamos a ver si tenemos suerte aquí Que hubiera sido mejor la máquina, creo Pero bueno, vamos a cambiarlo No, Miria es buena, pero no Vamos Vamos Uff, este ya no Este en Cambry, estaría bueno matarlo, pero... no, no, ya están empezando a acumular O no Es que... no puede ser Tengo que concentrarme más... ufff, ¿qué les pasa? Ahí está Ahí está Se van otra vez para allá, y todo bien Ahí está Ahí está Ok 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 La vida ya está convenciendo un poco... jaja... 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 jaja que sí. Veamos. Sí, nos subió el daño, pero nos bajó la suerte. No hay problema. Y nos bajó la vida. Nos bajó un modo de vida. Bien. Me subió varias cosas, pero ya era lo que me gustaba. A ver. Todo por despreciarla, yo creo. Pero ¿sabes qué? Pues vete a bañar, si no te gusta que te ofrezcamos vida. Te vas a matar todo, amigo. Así que está bien. Creo que es... Eh, vamos a agarrarlo. Igual a dos toques. Tres. Ya conciernos en uno, ya está. Vamos conciernos en el otro. Vamos conciernos en el otro. Ahí está. ¿Qué me ofreces? Me ofreces unas runas, eh. Jalagas en sus... Jalagas por cualquier cosa. Veamos. Veamos qué hay aquí. Phd y daño, eh. Está muy bien. Uy, eso está perfecto. Si agarramos una llave. Una vez. Sí. Y eso también. No, está muy bien. Vamos. Oh, 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 oh. Y yo creo que... Pues sí, porque... Tenemos que durar. Así que vamos a... Los polifemios están muy bien. Oh, oh. ¿Dónde está? Ah, aquí estaba este de acá. Claro. Esto es una molestia que debí de haber erradicado hace rato. No puede ser. No puede ser. ¡Va a matar! ¡Uf! ¡Va a matar! Cuidado. Jajajaja. Jajajaja. Rayos. Ahí está. A ver, aquí. Ya está, ¿no? Vamos a agarrar a mi vida. Que sea bueno eso, a ver. Sí. Sí. No. Sí. ¿No? Sí. Esa parece que sea, pero suena raro, ahora si, vamos a hacer esto, o que no. Ahí está. ¡Oh, no! Está en mi rango. No, no sé. Sí. Estamos ahí, más o menos. Debs. Vamos por aquí. Jeje. Ofrece envidia, no, ofrece envidia. Ah, ya sé. Ya sé, ya sé. A ver. Vamos a... Vamos a dejar. Este. Ya... Cambiamos esto. No. 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 Puede ser. Uh. Ahí está. Ahí tenemos algo de monedillas. Y ahora... Esto. Puede ser muy bueno. Cerra esto. Ya. Vamos a cargar. Vamos a cargar. A ver si te van a cargar todo. No. 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 con la sinergia de die picket que hubiera tenido la osea el esclavoto hubiera estado bastante interesante se ha tenido estos sistemas tambien seria bueno seria pero peligroso si por favor esta no morir tenemos algo de limpieza lenta pero un poco mas segura no lo que esperaba pero bueno vida tampoco nos viene mal no se eso es bueno realmente quiero ver que quede aqui a ver esto de cocin a ver masoquista digo es cierto que nos ha muestra suerte a ver vamos a agarrar de una vez este la idea también esta bien vamos a agarrar ehh no este bueno lo gano lo cambio el aura cambia es cierto da 840 de daño o 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 Ahí, 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 es que es la caja Vuelo, equipo lanzar, ahí Whoa Ahí va vamos a encargar, llora. he llevado a una ambulancia. vamos a encargar un poco, jaja, si, por supuesto, se deja el daño, no, se deja ver esto, y ya, no, 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 no. ola y la policia ¿Qué pasa? ¿Pin? Ahí está ¿Qué pecado de arte? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está, ahí que se muere. ¿Qué pasa? 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 Bien. Estas cositas buenas. Vamos a agarrar lejos. Vamos a agarrar. Esto. Es que si no... Así que... Claro, por cierto, esta es una oferta. Vamos. Uy. Ya están saliendo buenas energías, ¿eh? No hay nada más. Y no hay nada más. Sí, muy bien. Así que. Ahí está el que... No hay nada más. Así que... Vamos a hacer cambio, pues esto está bien, no, eso ya no, eso ya no, eso ya no, eso está ya también, ahora vamos a aplicarle a esto, no, 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 como no puedo despreciar esto y pues podría comprar esto, pero podría ser demasiado, bueno no demasiado demasiado, sino que pues ya con esto que tenemos ya nos viene bien como dicen del CIO ya nos encontrará, grit, ultra grit ah, bueno no, 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 nobody to care es ver si propongo no, estoy haciendo un responado ahora lo sé a ver si me parece cual dice uno no no, esto es repugiendo mis monedas creo que hace falta un poco más de daño no, no, no eso es mío no, no se roba este revivo rayos no puede ser ya que estoy muriendo little chest vamos a tomar un poco tenemos ahí está 188 vamos pues bueno amigos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy yo soy Jack, no es like, compartir y suscribirse por si es que les gustó, déjenme comentar, espero que les haya gustado y bueno amigos, que estén de maravilla adiós adiós